Bienvenidos al programa, pido la palabra del Canal Congrés. Hoy, como siempre, tenemos dos invitados muy especiales. Al señor representante de la Cámara, Juan Pablo Salazar, representante de las comunidades de paz, o sea, salió por la suscripción especial de paz de los municipios, de los planes de ordenamiento territorial en el departamento del Cauca y Nariño y el Valle, ¿no? Esta es una suscripción y una votación tremenda. Y tenemos al representante, el doctor Jorge Bastidas Rosero, representante por el departamento del Cauca, por el pacto histórico, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre todo sobre la situación que es tan complicada y compleja del departamento del Cauca. Ustedes llevan año y medio en el Congreso de la República. ¿Cuál es su balance y su rendición de cuentas? Bueno, mi responsabilidad dentro del Congreso se ha centrado fundamentalmente en las comisiones económicas, en la Comisión Tercera, y dentro de ella nos ha tocado defender y promover la agenda económica del Gobierno Nacional dentro del Congreso. Esa agenda económica arrancó con el tema de la reforma tributaria, proyecto del cual fui coordinador ponente, y que afortunadamente se logró sacar avante con el apoyo en ese momento casi de todas las bancadas. Y el segundo elemento central, dentro de muchos otros, es por supuesto lo que fue la modificación del presupuesto general de la Nación del año 2023, que veníamos de una definición del anterior gobierno, el gobierno del doctor Duque, y ya la definición del nuevo presupuesto general de la Nación en el año 2024. Y aparte de ello, creo que el debate central de este periodo que acaba de concluir fue el relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, la definición del Plan Plurianual de Inversiones, y creo que dentro de ello es... Lo fundamental para los ciudadanos y para el Departamento del Cauca es mirar qué quedó en la inversión para este año. En general, el Plan Plurianual de Inversiones recoge para el próximo cuatrienio las principales aspiraciones de inversión que ha tenido el Departamento en los últimos decenios. ¿Cómo cuáles? El fundamental, realmente el fundamental, es solucionar el tema de la conectividad vial del departamento. ¿Eso en español qué es? La conectividad vial significa desentrabar un proyecto que era el de la doble calzada Santander de Quilichao Popayán, que era un proyecto que venía del gobierno anterior, pero que estaba obstaculizado, estaba totalmente paralizado. El gobierno lo viabilizó totalmente, de hecho esa obra avanza muy rápido, y el otro proyecto que es el principal proyecto vial de este gobierno, que es el de la doble calzada Popayán-Pasto. Ese proyecto básicamente ahora, en el transcurso de este primer semestre del 2024, ya se cierra la definición del prepliego de condiciones para entregar ese primer tramo que va de Popayán al estanquillo en doble calzada, que sería la primera concesión que otorgaría a este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, de los proyectos viales 5G en una concesión en alianza público-privada, y ese proyecto va a transformar realmente, va a tener un impacto muy fuerte en la vida económica y social del departamento. Creo que ese es el principal proyecto, por supuesto hay muchos más, el departamento del Cauca tiene una gran conectividad por desarrollarse en las zonas rurales, Juan Pablo tuvo un papel muy protagónico en eso. Le damos a Juan Pablo que nos hable, porque usted es un dirigente reconocido en el departamento del Cauca, campesino, líder de Juntas de Acción Comunal, de Suárez, Cauca además, y hace parte de la Comisión Quinta. ¿Qué nos tiene que decir, doctor Juan Pablo? Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nosotros, el trabajo social que veníamos realizando desde las comunidades, siempre lo hicimos con el objetivo de visibilizar un proceso a nivel local, departamental y nacional. Yo creo que esas tareas que se nos encomendaban a la dirigencia social para hacer las vocerías en las diferentes mesas de participación y de negociación con el Gobierno Nacional en el término de las movilizaciones que hubieron o que se han dado a lo largo de la historia en el departamento del Cauca y el occidente colombiano, es lo que recogimos de allí mismo para traer al Congreso de la República y entre ellos, entre estos puntos, para nosotros es fundamental la implementación de la reforma rural integral que se acordó en el Acuerdo de Paz del 2016 y eso tiene que ver también con avanzar en la deuda histórica que había hacia el campesinado porque estaba una población muy importante como que si no existiera la Constitución y esa fue una lucha en las movilizaciones y que hoy gracias al apoyo de nuestros congresistas y del Gobierno Nacional y de este trabajo que se ha realizado hoy para el campesinado es un hecho a nivel nacional. ¿Qué es la reforma rural para el departamento del Cauca? ¿Qué es en concreto? Bueno, la reforma rural integral es el punto uno de los seis del Acuerdo de Paz, o sea parte de allí para la construcción de paz tiene que empezar por ahí por la implementación, lo que tiene que ver con la formalización de las tierras, el acceso a las tierras, lo que tiene que ver con educación rural, salud rural, la transformación, todas estas iniciativas que quedaron en digamos plasmadas desde los territorios, en los corregimientos, luego a unos pactos municipales y luego trascienden a un espacio ya más regional que se le llaman los PATR, son las tareas que tiene el Gobierno Nacional para implementar, son iniciativas de las comunidades que tienen que convertirse en proyectos para que ahora... Pero miren, el proceso de paz se firmó en el 2016, estamos en el 2024, ¿qué tanto se ha adelantado sobre eso? Ha transcurrido mucho tiempo. Si hacemos un análisis con base en lo que sucedió del 2016 que se firmó el 12 de diciembre hasta que llega este gobierno prácticamente el Acuerdo de Paz, su implementación en esta subregión fue nula, porque los recursos sí existieron, para eso está el OCAD Paz a nivel nacional, pero los representantes, gobernadores y senadores que estuvieron en ese OCAD Paz, donde se definen los recursos de regalías a nivel nacional, se fueron o fue hacia la costa y entonces en ese orden de día nuestra subregión... ¿La costa atlántica? Costa atlántica, exactamente. Porque en el que tiene costa pacífica. Nuestra subregión quedó totalmente aislada de esa inversión social tan importante. Allá se hicieron obras, por ejemplo, con la empresa privada, con obras por impuesto, pequeños proyectos, pero la verdad es que lo que tiene que ver con el orden nacional, con el presupuesto general de la nación y con regalías para la implementación de estos planes de desarrollo con enfoque territorial fue muy mínimo y toda la carga se la dejaron a los alcaldes, que los alcaldes cada obra que hicieran en zona rural, pues que las colocaran como en los indicadores que se va cumpliendo del Acuerdo de Paz. Entonces, hasta allí fue... Bueno, pero ya lleva año y medio este gobierno, ¿qué tanto ha adelantado? Lo primero, yo pienso que fue muy importante que se cumpliera en el plan de desarrollo un artículo que permite desarrollar muchas de esas iniciativas y es que se puedan avanzar con las alianzas público-populares entre el gobierno nacional y las juntas de acción comunal y organizaciones sociales. A partir de allí ya se empieza a dislumbrar, ahora sí con el presupuesto que existe, temas concretos como lo que tiene que ver con la construcción de pequeñas obras de infraestructura en las veredas, que eso está dentro de los PED y empieza a llegar en lo que tiene que ver con educación, con lo que tiene que ver con vías, con salud, ya proyectos que se van estructurando y que hoy tienen viabilidad en los diferentes ministerios. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa, pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa, pido la palabra del Canal Congreso. Doctor Jorge Bastidas, usted está metido en una comisión que es vital, es la comisión tercera económica. Allí se ha aprobado una serie de inversiones y además el gobierno tiene la idea de que el proyecto de paz total pasa por la paz del departamento del Cauca. ¿Qué tiene en concreto ese plan que es muy numeroso, que por primera vez el departamento del Cauca va a tener unos recursos infinitos para inversión? ¿En qué consiste? Lo que pasa es que el balance es bastante grande para tratar de reducirlo en poco tiempo, pero podemos sintetizarlo en algo, mucha inversión en infraestructura vial, mucha inversión en la recuperación de la infraestructura de la red pública de salud, mucha inversión en el centro. No, pero ya está prometido un hospital para Guapi. No, pues sí, sí, pero si me pongo a relacionar todo eso no va a dar el tiempo. No, pero es bueno porque a la gente le queda claro... Mejoramiento del hospital de Popayán. Sí. Mejoramiento, recuperación, no, reconstrucción del hospital de referencia, segundo nivel para el sur del Cauca en el Bordo. Mejoramiento del hospital como de tercer nivel en el norte del Cauca en Santander de Quilichao. Fortalecimiento del hospital de segundo nivel en Guapi, Costa Pacífica. Este gobierno le apuesta a fondo el tema de la equidad en el desarrollo de los territorios. La equidad en el desarrollo de los territorios tiene que ver con la inversión pública. El departamento del Cauca siempre ha estado en la cola de las prioridades de la inversión nacional. Este año este gobierno definió invertirle a los territorios que han sido olvidados. Por eso no en vano el primer gobierno en el territorio se hace en la Guajira y el segundo se hace en el litoral pacífico del Cauca y de Nariño, Chocoy Valle. Y ahí se anunciaron una gran cantidad de compromisos del gobierno nacional. Sin duda, el departamento del Cauca fue un departamento muy complejo. Como lo decía Juan Pablo, el tema de los avances del proceso de paz. Bueno, después de firmar el proceso de paz durante el gobierno de Duque, eso no se desarrolló nada porque era un gobierno enemigo de los acuerdos. Lo que ha tenido que hacer el gobierno de Gustavo Petro es relanzar el acuerdo, volver a lanzar la ley de la paz total, volver a reconstruir toda esa estructura institucional y meterle a fondo. Todos los acuerdos que hicieron las comunidades campesinas para la sustitución en el marco de los PENIS, que se definieron hace cuatro años, que quedaron sin financiación, hoy el gobierno está asegurando la financiación de los programas y está redefiniendo los acuerdos. Ese tema es importante para el Cauca, por el tema de las economías cocaleras. El segundo punto, relanza en el departamento del Cauca, en la reunión que se hizo en el Tambo, la nueva política de drogas, bajo una lógica muy concreta, reconvertir la economía de los territorios en economías sanas. Y lo plantea con fuerza y mete toda la institucionalidad del gobierno, especialmente el sector salud y el sector de vías, a liderar ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que está faltando? Hombre, en el Cauca, sin duda, hay que superar la enorme dispersión con la que actúan las diferentes instituciones públicas en el departamento del Cauca. Y es urgente que las instituciones del gobierno nacional actúen de manera rápida, porque aquí hay una cantidad de actores que no les interesa el tema de la paz, ni les interesa el desarrollo, ni les interesa nada, y tienen un enorme poder de desestabilizar la región. Y ellos pueden actuar en dos días y nosotros como gobierno y como Estado y como institucionalidad reaccionamos de manera lenta. Entonces, se está planteando al gobierno nacional, hombre, que se cree una estrategia para territorializar la paz con alta participación ciudadana, pero fundamentalmente con una alta capacidad ejecutiva de coordinar toda la acción del Estado, del gobierno colombiano, y fundamentalmente lograr apoyar los proyectos agropecuarios, la agroindustrialización, la seguridad alimentaria y fundamentalmente avanzar en lo que decía Juan Pablo, los compromisos de la reforma rural integral del departamento del Cauca. Juan Pablo, usted, que es un líder campesino allá, que conoce el sector del campo, conoce la situación conflictiva que hay, ¿cómo va a ser el gobierno para garantizar la soberanía del Estado en esos territorios que nunca ha existido? El problema del Cauca es un problema de la soberanía del Estado-Nación. El gobierno nacional tiene 58 instituciones del gobierno nacional asentadas en el territorio caucano. El sistema de Naciones Unidas tiene 32 instituciones y hay más de 90 ONGs de cooperación internacional en el departamento del Cauca y ninguna se pone de acuerdo para nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es muy importante para que esto funcione tener en cuenta la gobernabilidad que existe desde abajo, por ejemplo. Lo voy a mencionar desde las juntas de acción comunal, desde las organizaciones campesinas, sus guardias. ¿Esto qué implica? Que en cada una de las diferentes, de los diferentes sectores sociales hay una forma de autogobernarse, porque lastimosamente así le ha tocado al departamento del Cauca, tener sus propios reglamentos por medio de la jurisdicción especial indígena. Por ejemplo, nuestros compañeros indígenas tramitan lo que tiene que ver con resolución de conflictos y todo lo que tiene que ver con esa área jurídica y de allí se va escalando a lo municipal. En lo municipal es importante que hayan acuerdos municipales desde los diferentes sectores para que sea un poco mucho o más fácil la gobernabilidad. Y qué bueno que ese mismo mecanismo se tenga en cuenta a nivel departamental, reconociendo a partir de las dinámicas propias de las organizaciones cómo fortalecer el tema de derechos humanos, cómo fortalecer la gobernabilidad y que funcione la institucionalidad como tal. O sea, que pueda realmente llegar la institucionalidad a ejecutar lo que se está planificando. Y ahí en ese orden de ideas es donde también llega el gobierno nacional con unos acuerdos que son los acuerdos que está trabajando con los actores tanto el ELN como el Estado Mayor Central que hacen parte también del territorio. Y yo creo que todo se debe integrar. Juan Pablo, mire, hace 50 años se viene hablando de la carretera que comunica el Popayán con la costa de López de Micae. El narcotráfico y la guerrilla, le faltan 3 kilómetros para terminar esa carretera y la hizo fue el narcotráfico y la guerrilla. O sea, la guerrilla viene haciendo obras que el Estado nunca las ha hecho. A eso me refiero, pero aquí es importante también yo creo moderar el lenguaje porque es que también en el lenguaje estigmatizamos a unas comunidades. Es cierto, hay un grupo armado que puede ser X, Y o Z en el territorio y las comunidades de una u otra manera conviven allí y hay un régimen que es ellos, en ese caso el Estado, pero que las comunidades son un actor fundamental porque sin comunidad pues no se pudiera hacer nada. Por eso te digo que es muy importante tener en cuenta esas particularidades y coordinar con la gente porque se puede hacer el acuerdo con ellos, con los grupos armados, pero si las comunidades no integran los acuerdos que son los avances que tienen que haber en esas mesas para poder definir también sus proyectos y sus proyecciones, pues entonces el Estado no va a poder realmente actuar como debe ser. Y eso no solamente pasa, por ejemplo, en el cañón allá en López. Entonces, si usted mira en este momento, la gente de la región de la Altonada ya logró llevar esta semana a la playa, en la playa, lo que es el playón, Río Mina, ya llegó la vía. Ah, pueden decir fue la guerrilla, pero a uno le consta que ahí las comunidades han hecho un esfuerzo enorme, que son las que finalmente han tenido que meterse la mano al bolsillo de su misma economía, de la hoja de coca, por ejemplo, colocar un impuesto para hacer esa obra de los arrieros que han definido todo el tiempo, han estado allí trabajando, pues también han aportado. Así que yo sí hago el llamado de que en esos casos se reconozca el esfuerzo que también las comunidades hacen. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Este es el último segmento de nuestro programa y vamos a tratar de entender qué es la paz territorial que viene planteando el gobierno y específicamente para el departamento del Cauca. Ustedes que son parlamentarios, que conocen las comunidades, ¿qué sugerencia le hacen a los negociadores del gobierno? ¿Ustedes se han reunido con los negociadores del gobierno? Sí, nosotros nos hemos reunido con los comisionados, con los encargados de adelantar los diálogos por parte del gobierno nacional en el territorio. Pero vuelvo y te repito, no va a ser posible la paz total a nivel nacional si no logramos avanzar en este escenario de la paz total en el departamento del Cauca. O sea, el departamento del Cauca es prioritario y por eso tiene que haber un esfuerzo especial a nivel territorial para poder sacar adelante este tema. Y la paz territorial del departamento del Cauca es una paz que tiene que ver con transformar la realidad de estos territorios, una realidad de enorme marginación social, económica, rural, de servicios, de mil cantidad de cosas. Y si eso no se hace, las economías ilegales van a seguir definiendo el pulso de la región. Y esas economías están ligadas a unas dinámicas de violencia muy fuertes. Es fundamental transformar la realidad económica del territorio. Y para lograr eso el gobierno tiene como recursos, muchos. La inversión pública que tiene la nación proyectada para el departamento es muy grande, pero va a ser una enorme oportunidad desperdiciada si el gobierno no logra articularse. Es fundamental que la acción del Estado actúe de manera coordinada. Y por eso nosotros estamos solicitando al gobierno que se defina una estrategia para territorializar la paz, que permita reconocer todos esos acumulados sociales que tiene el territorio de acuerdos, de luchas sociales, con un poder ejecutivo nacional que tenga la capacidad de articular lo que hacen todos los ministerios y todas las agencias. Lo que usted decía es cierto. Hay una gran cantidad de instituciones públicas en el departamento, pero lo que no se puede seguir ocurriendo es que cada cual actúe como rueda suelta, con prioridades distintas. Es una sola agenda, la agenda de la paz, que es la agenda del desarrollo. Y necesitamos alguien que tenga el poder de coordinación suficiente, la autoridad del presidente de coordinar toda la acción de las instituciones del Estado, del gobierno nacional, para sacar adelante los proyectos que tienen un enorme impacto regional, la capacidad de transformar el territorio en el tema vial, en el tema de agroindustrias. Ahí está el tema del café, está el tema del cacao, está el tema de los paneleros, está incluso los proyectos de transformación legal de la misma hoja de coca, el tema de la cannabis, con procesos comunitarios muy fuertes que hay ahí. Esa es la paz. Y el Estado y el gobierno puede ser socio de todas estas comunidades productoras, de los emprendedores, de los pocos empresarios que hay para sacar adelante este propósito y, por supuesto, acompañar eso de mucha inversión pública, que afortunadamente está prevista por el gobierno nacional, pero vuelvo y repito, es fundamental avanzar en que exista un espacio de coordinación de toda la acción, una gerencia ejecutiva para sacar adelante el tema de la paz en el Departamento del Cauca. Doctor Juan Pablo, el Departamento del Cauca tiene un ministro del Interior, tiene la vicepresidencia, tiene una bancada parlamentaria, tiene, es decir, tiene una buena representación en Bogotá. Y sin embargo, uno lo que ve es que, y el discurso del presidente cuando estuvo en el litoral pacífico, dijo, cada institución lleva su pedacito y ya cumplió. O sea, no hay coordinación de nada. ¿Usted qué le tiene que decir al gobierno nacional frente a eso? Aquí tenemos una postura conjunta con el representante Jorge, perdón, y también traigo a colación el nombre de Hermes. Hermes Pete. Hermes Pete, porque durante estos días hemos revisado precisamente eso, o sea, lo importante que es este gobierno, lo importante que son las iniciativas en el plan de desarrollo y plan plurianual de inversiones, y para eso necesitamos toda la institucionalidad junta. Así que hay que aprovechar esos espacios. Nosotros siempre hemos sido, yo creo que la punta de lanza del gobierno Petro en el territorio, en el tema de movilización, en la elección, pues que prácticamente fue una votación muy alta. Pero sí le pedimos de ese mismo modo que desde los ministerios, también se trabaja de esa misma manera, teniendo en cuenta las prioridades, y para eso estamos nosotros como parlamentarios para ayudar a organizar. Creo que en eso coincidimos. El representante Jorge Bastías y Hermes Pete, ambos del Pacto Histórico, yo no soy de ningún partido político, pero coincidimos en que aquí tenemos que unificarnos con el gobierno y con todas las entidades que están en el territorio. ¿Y qué propuesta usted le hace al gobierno y a los comisionados de paz? Bueno, yo aprovecho porque desde aquí le envío un mensaje especialmente al gobierno nacional, a su delegación y a la delegación de los diferentes mesas de diálogo, tanto el ELN como el Estado Mayor Central, para que las comunidades jueguen un papel preponderante en esos mecanismos de monitoreo y verificación. Tenemos muchos problemas que yo sé que si las comunidades tienen ese asiento y esa voz como debe ser, ahí se van a poder resolver muchos inconvenientes que empiezan desde abajo, pero se van escalando hasta llegar a enfrentamientos entre fuerza pública y grupos armados que termina con violación al derecho internacional humanitario, más muertes, más desplazamientos, y yo creo que eso es fundamental que empiece a funcionar. El informe que hizo la Delegación de Naciones Unidas en Derechos Humanos en Cauca sale mal liberado. Sí, claro. ¿Y qué tienes que decir sobre eso? Es que, vuelvo y te repito, o sea, el Estado tiene que coordinar su acción en el territorio. No basta con que exista una definición nacional, tiene que territorializar las vocerías del Estado y lograr que toda la institucionalidad actúe de manera coordinada. Hay enormes poderes en el Departamento del Cauca que pueden desestabilizar el proceso en dos días, en menos, y el Estado no tiene cómo reaccionar de manera oportuna. La ola de violencia que hay en la región es sumamente grande, y yo creo que la única manera de hacer eso es fortaleciendo la interlocución con los procesos sociales del Departamento del Cauca, teniendo espacios abiertos, pero no sólo para dialogar, sino para que también esos diálogos se traduzcan en capacidad ejecutiva, de ver los desarrollos de eso. La inversión pública está, lo que pasa es que hay muchísima dispersión y no se está actuando con oportunidad. Entonces, es necesario superar la dispersión y superar la lentitud que tiene el Gobierno Nacional para reaccionar rápidamente, fundamentalmente en la inversión pública, en los programas, en los proyectos, en una cantidad de cosas. Si eso no avanza, el resto se va empantanando. Doctor Bastia, nos acabó el tiempo, pero es un mensaje positivo a la sociedad colombiana y al Departamento del Cauca. Tenemos una oportunidad de oro, un departamento y un gobierno nacional para el cual nuestra región, el Departamento del Cauca, sus diferentes territorios, el litoral pacífico, la zona andina, las zonas indígenas, las zonas campesinas, las comunidades afro, los empresarios, esos centros de pensamiento y de educación que tiene Popayán, sus universidades, tienen una enorme oportunidad porque para este gobierno ese territorio es importante y tenemos que trabajar a fondo con este gobierno y ayudarle a que esto sea mejor. Mire, hay poderes con capacidades de estabilización, pero las inmensas mayorías del Departamento del Cauca tomaron una decisión de cambio y tenemos que avanzar en esa dirección. Así que yo soy muy optimista de lo que va a pasar el 2024 y el 2025 el Departamento del Cauca creo que es el quinto o sexto departamento con mayor inversión pública de la nación proyectada en comparación con el resto del departamento, cosa que nunca había ocurrido. Así que somos optimistas. Juan Pablo Salazar, un mensaje bien positivo para la gente que lo va a ver porque este programa lo ve bastante gente. Para todos decirles que los pasos que hemos logrado dar al día de hoy con la participación de nuestros líderes, nuestros voceros en varias direcciones de importantes del gobierno nacional hoy se van a convertir en lo que tiene que ver acciones concretas. Este 2024 junto a los alcaldes, a todos esos espacios de planeación, los planes de desarrollo municipales ustedes deben de colocar ahí las iniciativas con base en lo que está en el acuerdo del plan de desarrollo a nivel nacional y de esa manera poder desde lo local aterrizar este esfuerzo nacional. Mil gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias, doctor Macías, por estar aquí en el programa. Un gusto. Muy amables. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!